Bueno chicos, hoy nos vamos para la noche que inauguramos el museo de Meritae, bueno de historia a eterna. Vamos para la noche ahora mismo, que son las 10 de la mañana, estoy esperando ya que vayan a recogerme, así que oigo un coche, creo que son ellos, así que ya seguiré informando. A ver, ¿estás listo? Ahora, a ver a la cara, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? A ver, venga. ¿Estás teniendo un coche y nos vamos a atropellar? Sí, vamos a hacer selfie con el coche y todo. A ver, venga, todo un poquito de gloria. Aquí tenemos a Jesús. A ver, otra, otra más. Aroche 2017 y la exposición de gladiadores con mejor compañía imposible. Así que luego veréis el resultado de todo esto. ¿Dónde es la exposición? La exposición es el museo arqueológico de aquí de Aroche, que era antiguamente un convento y que nosotros como siempre somos únicos en esto, hemos convertido en un museo donde vais a ver gladiadores y por supuesto un pedazo de tesoro que luego lo enseñaré aquí y va. Sí, ya lo enseñaré ahí todo, más tranquilamente. ¿Verdad, qué guay? Lo que Jesús me informa es que esto antes era una... esto de aquí, que todavía no controlo mucho para allá. Ahora, esto era una mazmorra, aquí tenemos al preso. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Lo encontraron aquí en Aroche, en una casa que había aquí y encontraron. ¿Cuál? Que el hombre del mundo se sostiene de lo que le decía aquí. No, lo dijo a mi persona, esa persona lo pasó a... A otra. No, lo pasó a la arqueóloga, se fue a ello investigar, encontraron 360 maneras y estaba en toda la montaña. Y cada una era de un gobernador, ¿no? Sí. ¿Pertenecía a un coleccionista? Claro. ¡Claro, vos tenés que salir ahora también! ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! Esta exposición lo que ofrece también es, si veis ahí a mano derecha, el primer radiador es el que tiene un plumaje amarillo, eso sería un salmita de la tribu Sarmio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ha estado bastante bien decente, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un resultado magnífico y la verdad no nos esperábamos esta acogida que nos han tenido en la noche, ¿eh? Pues ya está, pues, saludos. Gracias a Evi, ingenial como siempre. Y a Jesúsete. Y a Jesúsete. Eso, suscríbete, importante. Y vais a ver cosas muy, muy, muy interesantes y únicas. Y seguimos en otro video. Chao. 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 Chao.